Vamos a grabar. Mi nombre es Eddie Bray Domínguez, radico actualmente en Carbondeo, Colorado. Soy de Ciudad Chihuahua, de un pueblo de Chihuahua, y tengo 20 años de edad. Pues no sé sonreír, dicen que estoy amargado, pero no. Pues no sé, siempre le hago así, pero en las fotos aparece que ni eso me sale. Yo trabajo en una pizzería y pues haciendo pizzas ahí, amasando. Pues me gusta más cantar y sobre todo componer canciones. Pues a mí me gustaría ser cantante profesional, cantautor, que tengo algo para contarles. Mucho dolor, mucho amor en mis canciones que la gente debe de escuchar. ¿Qué dices, compa, Eddie Bray? Eddie Bray, bienvenido. Se parece, tiene una combinación, está como entre Pete y la anguila y como... ¡Ah! Como el árbol de la anguila. Oigan, qué padre. Y Brad Pitt, Pete y la anguila con Brad Pitt, y acabo que los ojos... Tienes bonitos ojos, eh, Ibray, a ver que le ponga la cámara cerquita. Oye, este, Nasty, te tengo una cosa que te quiero decir. ¿Qué? Alguien te enamoró de ti. ¿Cómo? No te voy a decir quién, pero empieza con qué, y acaba con Ibray. ¿Es cierto? Poquito, poquito. ¿Qué es, Ibray? Sí, pues no tiene malos gustos lo que es. Muy bien. No, 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 no. Tengo aquí en mis anotaciones que te rompieron el corazón varias veces y compones, rólate de desamor por eso. Sí, más bien es lo que me gusta más, componer. Órale, canta, usor, qué padre. No, pues ya veo uno que se entera ahí de cositas o... ¿Te engañó? Sí, pues no necesariamente también me han tenido que engañar, yo también a veces, pues, he fallado. Bueno, está uno chavo, pues... Sí, pues no sabe exactamente lo que uno quiere, ¿verdad? Sí, bueno. O sea, yo tengo varios añitos ya y tampoco no sé qué. ¿Eh? Ya, aquí no voy a escuchar con novia. O sea, digo, digo, bueno, pasa, no, no, estoy diciendo. ¿Y qué tipo de música cantas? Ah, baladas, cierreñas. Qué bueno. ¿Y hoy qué vas a cantar? Lo siento como que te pasaste de ribotril, andas muy tranquilo, ¿eh? Ay, pues, traigo una composición mía que escribí hace como un mes. ¿Órale? Sí. Se llama No será fácil. Ay, qué bonito. Amor, vienes bien guapo, ojalá sea tu noche porque necesitamos algo que nos arranque el corazón. Muchas gracias, sí. Venga, ¿tienes talento? Espero les guste. Mucho talento. Eso. No será fácil olvidar de ti Porque a tu lado yo hacia mi futuro Y debo entender que este es el final Que ya no soy tuyo Y cómo diablos voy a ser tan fuerte Si mi motivo ya no está conmigo Cómo encontrar calor donde mi corazón Murió de frío No será fácil olvidar tus besos Si más de una vez ya recorrí tu cuerpo Y hacer como que somos desconocidos Yo te sigo amando, escucha mis latidos Podemos perder, pero esto no es un juego Tú sabes lo mucho y tanto que te quiero Quédate conmigo y olvida el final Si tú sientes algo por mí, dime ya Dame una señal Como compositor en diez Muy bien Muchas gracias Mucho tu composición Como cantante Este, pues la sonora al personaje que te pareces O sea, largo Mira, como cantante Tienes que aprender a hacer la voz un poquito más mezcladita Que se oiga más bonita Te oyes tipo como cuando empezaba este... Irland ¿Tú ubicas a Irland García? Sí, sí, soy su... Se nota, se nota Estás muy influenciado Pero como está tan buena tu composición Yo sí te voy a dar el pase Muchas gracias Ay, qué bueno Oye, Dibray Aventa tú una serenata aquí Pues con Carolina Te puedes aventar la misma Pero cantándose la de ella aquí Sí No podemos poner una ventana Ahí está, vea, vea Que vea una ventana Que se vea bonito Miren, hombre Aquí los chicharrones Yo voy a poner esa ventana Aquí sus chicharrones Para que haya motivación pues Don Cheto ahí, ¿no? Pero vamos a necesitar que Carolina pase Ay, Dios de la vida Voy para allá Aquí el Dibray me hubiera ayudado pues Agárrala de la mano hasta allá Que se vea allí Le jale Ay, me van a cortar a mí Claro, para que te acuerdes Para que te acuerdes así Cuando te cantaban así bonito y todo pues Lúcete Dibray, ¿eh? Ok ¿Tienes talento? Mucho talento Eso Venga, viejo No será fácil olvidar de ti Porque a tu lado yo hacia mi futuro Y debo entender que este es el final Que ya no soy tuyo Y como diablos voy a ser tan fuerte Si mi motivo ya no está conmigo Como encontrar calor donde mi corazón Murió de frío No será fácil olvidar tus besos Si más de una vez ya recorrí tu cuerpo Y hacer como que somos desconocidos Yo te sigo amando, escucha mis latidos Podemos perder Pero esto no es un juego Tú sabes lo mucho y tanto que te quiero Cuidarte conmigo y olvides el final Si tú sientes algo por mí, dime ya Dame una señal No le voy a decir una cosa La neta es lo que sea Beso en la mano Beso en la mano, viejo Claro Concheto Concheto, yo estoy seguro que a la Carolina Le brincó el corazón Y le trajo recuerdos Y le dio, o sea, como que sintió bonito Pues hace mucho que Sentí bonito porque canta bonito Eddie Bride Claro Imagino que hace mucho no te cantan, ¿no? No, mi novio me canta mucho Estuvo bien, besito en la mano Ay, no No le voy a dar mi parte Te llevas, ¿qué? ¿Cinco pases, no? Felicidades Muchas gracias Seis pases Seis pases Eh, ¿te gustó la sorpresa? Estuvo bonita Estuvo bonita Sí ¿Para que te acuerdes cuando te llevaban serenata? Ah, a mi novio sí me llevaban serenata ¿Te gustó la sorpresa? Sí Pero él no te canta Yo vi esa, esa, esa cosa ¿Es entonado mi novio? Eh, pero, no vale eso Una pregunta, Dibray Ya vimos que le diste una bonita serenata A Carolina Ross Si nos tuvieras que dar serenata ¿Qué nos cantarías? ¿Qué nos dirías? Pues, no eres tú Soy yo Y soy de Carolina Son Pero nada, si son todos Malditos hombres Los odio Los odio Nada más nos ilusionan Todas las 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 ¡Gracias!